Oyente, buenas tardes. Comarca, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, soy Manolo Miranda. Estamos llamando porque queremos que la población esté al tanto y que también se pueda tomar en prevención ya la advertencia del Frente Frío o esta que se ha estado anunciando. Bueno, además de que llamamos para ver si a través de Radio Chiriquí se puede hacer público de que nosotros quisiéramos que la empresa hidroeléctrica Barro Blanco baje el nivel de las aguas porque no hace mucho vimos una crecida que por suerte el nivel de las aguas estaba bajo y no nos afectó. Pero si el nivel de las aguas tiene en normalidad, casi como está en un 98% ahorita mismo, una crecida grande puede alcanzar y arrasar casi con toda la comunidad de Kia y también el Nuevo Palomar y otras comunidades vecinas como Quebrada Caña y Quebrada Flanda. Entonces nosotros sí quisiéramos dejar claro que estas son situaciones que siempre nos tienen preocupaciones y por lo tanto siempre hemos reiterado de que este proyecto nunca se desarrolló con estudios que debían corresponder. Porque un estudio que se hizo con una crecida de una en diez mil, mientras que este río realmente es demasiado caudaloso, la cual nunca se previo y por suerte nada ha pasado a mayores, pues sin embargo agradecemos a Radio Chiriquí su espacio para que nuestra voz se pueda escuchar a través de las redes. Manolo, ¿está lloviendo? Sí, en estos momentos está lloviendo. ¿Aguacero o normal? Bueno, hacia abajo en la área donde estamos está lloviendo, normal, pero... Manolo, ¿dónde estás tú, dile a los oyentes? Estamos en la comunidad de Kia, aquí en la área del embalse del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Estamos en la comarca, pues sin embargo arriba sí estamos viendo que está lloviendo y ya como está albergido el frente frío esta y nos preocupa ahorita mismo esas situaciones y por eso estamos llevando para ver si la empresa puede entenderle que tiene que tomar en cuenta estas situaciones y bajar el nivel de las aguas. Cómo no, Manolo, te lo agradecemos bastante. Lo que se tiene que hacer entonces es la apertura controlada de las compuertas de la hidroeléctrica para que el agua vaya bajando de forma... Pero esa hidroeléctrica no era que no la tenían llena. No, ya saben, la hidroeléctrica está llena. Sí, lo tienen llena. Hasta ahora lo tienen llena y ya ellos están vendiendo energía. Ah, ok, ¿ya está generando? Ellos están generando, ya ellos están vendiendo. Sin embargo, la situación, el problema con la comunidad no se ha resolvido, pero el gobierno y la empresa han querido decir que todo se ha resolvido. Eso es cierto. Hasta ahora no es cierto. Si no, las situaciones continúan. Simplemente este proyecto se impuso a la fuerza y por eso ellos quieren también que se hacen entender de que todo se resolvido y no es así. Ya vimos una casa afectada no hace muchos días hacia atrás de una crecida y hasta aquí ni el gobierno ni nadie ha dicho nada de eso. Y esa casa afectada estaba fuera de las cosas que ellos señalan de que es la normada. Y ya esas son situaciones que nos preocupan porque muchas veces son los niños, no sabemos a qué hora va a bajar esa cabeza del río y todas las situaciones es crítica para nosotros que vivimos aquí. ¿Cómo no? ¿No mantiene informado cualquier cosa? Ok, listo. ¿Cómo no? Bueno, Emanuel Miranda desde el sector de la comarca. Bueno. Ahora que sí. Ahí sí. ¿Ha ido por allá? Ya, sí, ya ha ido por allá. Inclusive sí sabía que él acumuló todo lo que es el área del embalse. Estaba bastante lleno y que la casa más que no estaba generando energía eléctrica. Así es. Bueno, 12.59 minutos. Recuerden el cruce de Boquerón Farmacia San Miguel Arcángel en Alange Santiago Apóstol tiene esos servicios allí. Y Manuel Reyes Sicilia le desea feliz año nuevo.